Navidad Es la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Santa de alegría levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza girando al revés Es la Navidad rock Navidad, Navidad, Navidad rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock Un cascader, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Santa de alegría levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza girando al revés Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad Música Más música Es la Navidad